PERUANOS EN SU SALSA La memoria de Manuel Acosta Ojeda es notabilísima. Hace pocos días, tuve el placer en verdad de escucharlo, en una charla a propósito de la presentación de un libro de jóvenes estudiosos sobre la música griolla, la música peruana. Y la verdad que recordaba tantas etapas y tantas conversaciones que a lo largo de tantos años hemos tenido con Manuel Acosta. Un creador auténtico, un historiador de la música, un hombre de extraordinaria sensibilidad, pero sobre todo memorioso. Él está ahora con nosotros y de verdad que es un gran gusto tenerte, de tenerte, Manuel, querido Manuel. Para mí, Raúl, tantos años, una nostalgia surquillana, miastroina. Pero hay otro factor que a mí me parece formidable de tu trayectoria musical, porque en el fondo eres un hombre que conoce y ama el Perú entero, pero no puedes renunciar a tus raíces sureñas, arequipeñas y moquehuanas, de gran estirpe, ¿no es cierto? Este es un país increíble, ¿no? Tú conoces bastante mejor que yo este asunto. El trago tan diferente. Entonces, moquehuanas se ha ido perdiendo por la falta de moquehuanismo, digamos. Bueno, y hasta Arequima misma, ya no hay arabí, que yo he conocido. No hace falta ser vallejiano para repetir. No hay obra que no nazca del pueblo, ¿no? Ahora, sin embargo, hay dos cosas. Primero vamos a hablar de esta multiplicidad y esta variedad que se presenta en el Perú, que para muchos puede ser hasta intrincada. ¿Por qué tan diferente? Porque hay notas comunes, pero también hay diferencias, uno. Y dos, ¿por qué la leyenda negra de que ser músico nacional y peruano es ser, primero, un tremendo bohemio, segundo, un gran aficionado al pisco, tercero, una bala perdida. No es necesariamente tampoco una fatalidad que haya composición, creación musical y bohemia intensa, ¿o sí? Llevaba esa espécima imagen, pues. El Piro no tomaba licor, tomaba muy poco, no fumaba. Los mayores que he conocido, lo menos unos 40 nacidos antes del 900. Augusto Ascues, Covarrubias, Don Serrate, Arciniega. ¿De ellos tenemos registros musicales o no se tiene ningún registro? Poquísimo, hay poquísimo. Es que el balance no era como se baila ahora. El balance era más bien un espíritu, él no era muy triste. Tú sostienes que el origen del balance es preferentemente negro. Pero negro peruano. El negro que ha comido chuño, ha comido mote, ha comido yuco. Es un negro acholado. Totalmente. No sabe qué es este changón, yemayaño, batalá, ¿no? O sea, que en verdad, primero la influencia negra y la tristeza en los orígenes del balance, pero luego, algo sumamente interesante es que en realidad se toman letras de poetas y se las musicaliza. Por eso, estas letras a veces están engoladas. ¿En qué momento el vals adquiere ya mucho más señorío popular? Es decir, deja de ser literario exclusivamente e ingresa a lo que llamaremos, pues, la jarana. El primer cambio para mí sería cuando Alejandro Ayarsa, mayor de guardias, va a Malambo, junto con un grupo de jovencitos, EZ, Tapalomillas, niños bien, ¿no? Claro, a jaranearse. Bien borrachos y bien flojos, porque no chameja, ¿no? Entonces, era como un safari, ir a Malambo. Entonces, estos señores van allá al del negro y escuchan el guardián, por ejemplo, la canción Triste o Lamentos. Murió mi compañerito latrada. Quitan la guitarra y ahora... Murió mi compañerito latrada. ¡Eso! Me fortino siempre lloraré, dale. Entonces, cambia la canción y el negro cuando va a cantar a la casa del anito, dice, si la canto como yo la sé, no le va a gustar al señorito. Claro. Entonces, la canto como la canta el niño. Y la cantan así, y ahí se quedó. Por ejemplo, Cabañaro, que es un creador ya de otro tipo de jerga, corresponde a la época de la última hora, hay otro lenguaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que empiezan estas influencias tan distintas y todas proliferan, todas tienen éxito y no se contraponen? No hay una pelea entre Valls Costeño o Valls Serrano, no. Todos funcionan, de alguna manera o no. Todo eso te ha seguido perdiendo, pero Mario hacía boleros para los cantantes de ese género, el radio Panamericana, América, no recuerdo. Entonces, cuando él ve que el vall se puede ser alegre, ya siguió la querida Patita y un montón de cosas, en una especie de jerga, que supongo copiada de Argentina, entonces tuvo gran éxito, pero después te cayó.